Voy aprendiendo a cuidar a los que quiero No puedo abandonarlos más, dejarlos solo Paisajes en las manos para aquella que esté anilado Recuerdos, pensamientos para aquellos que hoy estén lejos Tengo que derretir esa máquina de matar Tengo que destruir esa maldita máquina de matar Para que nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor Tengo que derretir esa máquina de matar Tengo que destruir esa maldita máquina de matar Para que nunca, nunca más vuelva a destruir lo que hago Con amor por amor Voy aprendiendo a cuidar Con amor por amor Dile a cuidar Una persona que crashing Fue en la cara Llega la hoci Commission